Música Mañana vamos a estar en Cotesma, mañana jueves, presentando de alguna forma todo lo que se hizo en el año, los poetas y los escritores de acá de San Martín de los Andes y todos los grupos musicales que siempre nos han ido acompañando ahí va a estar Fernanda Gazari con su gente que la acompaña constantemente tanto en el Trabún como en otras actividades va a estar Raíces Urbanas con Alucini Tustanovsky va a estar El Hijo del Rafa ahí acompañándonos con algunos temas musicales también siempre dispuesto va a estar Daniel Esmeque que durante el 2016 y 2017 fundamentalmente en el 2016 estuvo en casi todas las presentaciones nuestras y aún cantando poesías de los escritores de acá de San Martín de los Andes así que bueno, para nosotros este tipo de cosas son fiestas en este caso por ejemplo nos visita Raúl Mancilla en mi caso y para el de muchos quizá uno de los poetas más destacados de la Patagonia de la actualidad y también Rafael Urreta Vizcaya, otro que a veces por tenerlo siempre cerca y poder charlar con él y todo eso no vemos la dimensión el Rafa se está yendo dentro de poco ya a Buenos Aires a presentar parte de su obra y todo con el Tata Cedrón haciendo cosas inmensas y a donde va cualquiera de nosotros va a la editorial, va a la grieta la grieta ya ha superado a la editorial y a la revista para convertirse en un grupo de gente que anda por todas partes llevando nuestras cosas así que bueno, eso va a ser el jueves el viernes vamos a estar acá en la puerta de la librería también con música, también va a estar Fernanda también va a estar Tustanowski también va a estar Gustavo, Alucín Daniela y bueno, van a estar los mismos escritores que allá sumados a algunos que el jueves no pueden y que van a estar el viernes así que bueno, esa va a ser la segunda movida y ya como nosotros hicimos un rally el sábado es la noche de las artes vamos a tener el stand y en el stand todos los que quieran ir a buscar los libros del editorial van a estar los escritores tanto para firmar como para charlar ahí va a estar Andrés Aburto va a estar María Marta Paz va a estar el Rafa va a estar Jeremías Vergara que es uno de los históricos en la noche de las artes y bueno, eso es un poco lo que vamos a estar haciendo este fin de semana que es lo que más nos interesa mover en estos días y después el 13 de febrero estaríamos yendo a Zapala dos días presentando en dos lugares iríamos unos cuantos ahí iría María Marta, Jeremías, Cristina Venturini, Rafael Urreta Vizcaya yo, Hugo Bonigo el 22 de febrero estamos yendo a Lago Puelo a una inauguración de un dibujante que bueno, va a ser el que está ilustrando el último libro mío y que va a presentar esa obra y otras más en una nueva sala que ahí se inaugura en Lago Puelo nos invitaron a leer ahí y yo dije yo voy bueno, un poco también por devolución de trabajo y se empezaron a sumar los compañeros nos dijeron que nos daban un espacio para leer así que vamos, siete, ocho escritores de la región nos vamos para ahí y bueno, ya después ya arranca el rally del año ya en marzo empezamos con todos en mayo vamos a estar en Buenos Aires ya tenemos fecha el 11 de marzo y seguramente el 17 y 18 de mayo presentando en Buenos Aires la Academia del Lunfardo la Biblioteca de Morón y hay otro punto más que en este momento ya se me pasó y ahí vamos a estar presentando ocho libros nuevos tres de escritores de Buenos Aires uno de un escritor neuquino y cuatro nuevos de acá algunos según próximas ediciones porque por ejemplo Jeremías Vergara está con Necromancia sacando uno todo dibujado por un gran dibujante y la idea un poco es que mostrar el trabajo que estamos haciendo con otras editoriales en este caso seguramente con Artemisa vamos a estar mostrando el trabajo de Jeremías pero también los trabajos de Cristina Venturini con Orcalum y bueno la idea un poco es empezar ya a gigantar todo lo que hicimos en 2016-2017 que fue para nosotros inmenso pero que cuando miramos para atrás hasta nos parece digamos chico en esa mirada que uno hace y dice mirá cuánto pasó en el 2014 habíamos editado 14, 13, 14 libros y nos parecía increíble y el año pasado editamos 27 y ya para este año tenemos 4 o 5 que van a salir entre enero y febrero apenas ya arranque marzo ya van a estar en la calle suponemos que vamos a estar superando el año anterior en eso, en las ediciones y se nos sigue sumando gente de otros lares es como la ruta que fuimos haciendo los caminos que nos fueron permitiendo acercarnos a un montón de escritores y que ellos encuentren en nuestra editorial la posibilidad no solo de editar porque eso es casi podríamos decir que hoy es fácil sino de distribuir esos libros que esos libros estén en todas las ferias de la Patagonia nosotros el año pasado hemos estado en la feria de libros de Platier de Cutralcó de Centenario, de Neuquén hemos presentado en Buenos Aires hemos presentado en Chile hemos presentado y después los escritores mismos que llevan sus libros y otros libros de la editorial cuando van ellos a presentar alguna feria en la cual nosotros no participamos directamente